El hecho de jugar cada tres días, vamos a jugar cuatro partidos en diez días, ningún futbolista es capaz de jugar tantos partidos seguidos o jugarlos, pero no en las mejores condiciones, sobre todo con riesgo a lesión. Entonces ha sido muy importante el poder dosificar a la plantilla, el poder dar minutos a jugadores que habían tenido menos participación y satisfecho por el rendimiento de algunos chicos que ayer tuvieron la oportunidad de jugar, que lo hicieron muy bien, que sumaron competencia y que va a venir muy bien de cara a estas próximas semanas.